Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esta oportunidad. Mi nombre es Robinson Plaza y en este video quiero compartir contigo el repaso de la lección de Escuela Sabática número 5, que se titula ¿Cómo afrontar las deudas? La lectura bíblica de esta semana la encontramos en Proverbios 22, versículo 7. Dice de la siguiente manera. El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. En esta lección aprendemos grandes lecciones sobre cómo afrontar las deudas. Las deudas se han convertido en algo común en este mundo. Naciones enteras, empresas e incluso los más ricos del mundo han vivido en deuda o están actualmente endeudados. Tú y yo quizás también hemos pasado por este problema. Pero no es el ideal de Dios que nosotros como cristianos vivamos en deuda. Tengamos que pasar por estos detalles, por estos problemas financieros. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que debemos pagar cada una de nuestras deudas, sea con quien sea. La Biblia no detalla que sea pecado el tener deudas, pero sí deja claramente por dicho que es un error y que trae muchas consecuencias negativas para nuestra vida el tener problemas financieros, el tener deudas. Quiero invitarte a buscar en tu Biblia Deuteronomio capítulo 28, versículos 1, 2 y el versículo 12 también. Vamos a leer lo que dice Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Del versículo 12 dice Aquí vemos claramente el ideal que tiene Dios para con sus hijos, y es que Él quiere bendecirlos en gran manera, y que nunca caigamos en deuda. Por eso nos dice que debemos obedecer su voz, estar atento a sus mandamientos, porque Él quiere bendecirlos. Y estar atento a su voz, atento a su voluntad, es también reconocer los principios financieros que nos muestran la palabra de Dios, y que nos ayudan a vivir de una manera más tranquila, más sencilla, y evitar así los problemas financieros que acarrean nuestras vidas. Los estudios demuestran que hay tres razones por las cuales las personas caen en problemas financieros. Uno de ellos es por la ignorancia. A pesar de que hay personas estudiadas, muchos somos ignorantes financieramente hablando. Es decir, no conocemos ni los principios bíblicos, ni incluso los seculares que existen para obtener una mejor vida financiera, y no caer en este tipo de problemas, como la deuda. Existen principios de administración que nos ayudarán a evitar este tipo de problemas. Es por eso que en esta lección vamos a aprender algunos principios administrativos, que nos ayudarán a cómo afrontar las deudas. La segunda razón por la cual hay problemas financieros es la codicia y el egoísmo. Por el simple hecho de responder a la publicidad y al deseo personal de obtener más, la gente siempre quiere vivir por encima de sus posibilidades. Pagar más de lo que se puede pagar, o de lo que podemos pagar. Esto es un gran problema. Muchas personas que tienen este deseo de obtener más, creen que son lo suficientemente pobres como para no des más, y se privan entonces de las bendiciones que Dios quiere darle. Estas personas también tienen esperanza, pero requiere que estemos dispuestos a cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, a un espíritu de contentamiento. Y hay una tercera razón por la cual hay dificultades financieras, y es la desgracia personal. Muchas personas pasan por enfermedades graves, personas que vivían con un cónyuge que era derrochador, y esta persona pues lo dejó en la ruina. Otras pasaron por momentos difíciles en su vida, la situación del mundo, del país quizás, los dejó pobres. O simplemente otros nacieron en familias absolutamente pobres, y no tuvieron más nada que hacer que seguir siendo pobres. Pero aún hay esperanza para este tipo de personas, porque a pesar de las desgracias, a pesar de las dificultades, el poder contar con un buen amigo que te ayude a salir de las dificultades económicas, la orientación y los consejos de personas piadosas que te ayuden a salir de este tipo de problemas, la educación financiera, e incluso la bendición y la prosperidad que Dios te promete, te pueden ayudar a salir de los problemas financieros. Sea cual sea la razón por las cuales tengamos problemas financieros, Dios nos promete la salida. Pero esto requiere que tengamos un espíritu de contentamiento, que seamos capaces de comprender y aprender a vivir con lo que necesitamos, y tener en cuenta y tener clara cuáles son nuestras prioridades financieras. Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 6 hasta el versículo 9, nos da grandes consejos que debemos aplicar, que son importantes que apliquemos para nuestra vida financiera. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero lo que quieren enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es interesante estos versículos. Aquí el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y a la gente en ese tiempo, y también nos aconseja hoy a nosotros, a que aprendamos a vivir en contentamiento. Ya es muy provechoso que tengamos el sustento y el abrigo. Es una gran bendición. Esto es aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que podemos pagar. No es conformismo, que no es lo mismo. No está mal tener dinero. Lo malo está en querer obtener el dinero de manera deshonesta, de manera que deshonren a Dios, y también de maneras que nos priven a nosotros de la libertad de vivir. Por ejemplo, caer en deudas. Quiero invitarte ahora a buscar Mateo 6.24. Dice de la siguiente manera. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiar al uno y amar al otro, o estimar al uno y menosprecer al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a leer también entonces, primera vez, Juan 2.15. Dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quieren decir estos versículos, o qué nos enseñan estos versículos, a pesar de hablar de un tema distinto? El amar las cosas del mundo, darle prioridad a este tipo de cosas, nos privan del amor de Dios. Y el amor al mundo y las cosas que están en el mundo, pueden ser tan fuertes, que nos inviten a caer en este tipo de problemas. Deuda, codicia. Porque por el deseo de querer obtener más, caemos en dificultades económicas que no somos capaces, ni tenemos la capacidad para cubrir. El versículo 4.8 es un versículo demasiado interesante, y que podemos detenernos a analizar un momento, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Dice, Analicemos la pregunta. Este hombre se la pasa trabajando, haciendo todo lo posible. No tiene sucesor, no tiene hijos, no tiene hermanos. A quien le quede el dinero, que cuando él muera, pues, va a quedar en el aire, será. Y se hace la pregunta, ¿Para quién trabajo yo y privo de mi vida de todo bienestar? Muchas veces nos privamos de vivir bien la vida, precisamente por el deseo de obtener más. Y a veces caemos en este raro. Tenemos que aprender a vivir la vida. Es el consejo que el Señor nos da. Y la mejor forma de hacerlo es amando a Dios, por sobre todas las cosas, y no amando al mundo. Porque Dios quiere vernos libres de las deudas. Satanás utiliza las deudas para mantenernos atados a Él. A las cosas de este mundo. Pero Dios quiere vernos libres. Quiere vernos libres en su amor. Y por eso nos invita, que lo vemos a Él, y no a las cosas de este mundo. Porque la actitud de una persona endeudada, de una persona codiciosa, de una persona que busca más, siempre está preocupada por los detalles de esta vida, por los problemas, por obtener más, por saciar sus deudas, y todo esto. Pero la actitud del cristiano debe ser otra. Vamos a leer el Salmo 50, versículo 14 y 15, que nos muestran aquí, cuál debe ser, quizás, la actitud del cristiano. Dice, Aquí el Señor nos está diciendo que vamos a estar libres de angustia. No. Va a haber angustia. Pero que en el día de la angustia, Él nos va a librar. Y que debemos entonces invocar su nombre, alabarle. Porque le es bueno, Él es maravilloso. Pero también debemos cumplir con los votos que le hemos prometido. Cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, cuando decidimos ser miembros de su iglesia, hicimos un voto. En que creíamos que esta era la iglesia de Dios y que queríamos, con nuestros recursos, con nuestros dones, con nuestros talentos, aportar para el sostén y para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, como creyentes en Dios, que amamos a Dios, y amamos a su iglesia, debemos afrontar los placeres de este mundo de una manera distinta. Los placeres de este mundo a todos nos atraen. Tendríamos que ser de hierro, y no somos de hierro, para que los placeres del mundo no tengan ningún efecto en nosotros. Pero sí lo tienen. Sinceramente, tienen efecto en nosotros. Pero entonces debemos entregarle nuestro corazón a Dios, en alabanza a Dios, cumplir con los votos que le hemos prometido, y de esta manera podremos afrontar este tipo de tentaciones, este tipo de placeres mundanales que todos tenemos, y evitar entonces caer en desgracias financieras, que en este caso estamos hablando sobre eso. El Señor quiere que evitemos las deudas, y es por eso que nos invita a buscarle a Él primeramente, a amarle a Él sobre todas las cosas, no amar las cosas de este mundo. Nos invita a que aprendamos a vivir en contentamiento. En un siguiente video seguiremos hablando sobre cómo afrontar las deudas. Así que te invito a que puedas suscribir, activar las campanitas de las notificaciones, para que YouTube te avise cuando se subió el siguiente video. Que el Señor te bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad.